Comencé cocinando mi pechuga de pollo, la puse a hervir en agua con un trozo de cebolla, un diente de ajo y sal También filetí cebolla, aproximadamente una mediana Puse a desinfectar mi lechuga y en la licuadora puse 5 jitomates y un trozo de cebolla y sal también Tenemos que licuar junto con chiles chipotles los jitomates, pero yo no lo hice porque primero iba a licuar los jitomates para poder apartar un poco Y ya después, si ya licué todo lo que iba, yo aparté para mis pequeñas Después mi pechuga ya se había cocinado, así es que la deshebré Y puse en un sartén a calentar un poco de aceite para sazonar nuestra salsa Ya caliente el aceite, puse a freír mis cebollas Que filetí Hasta que cambie de color Si se dan cuenta, mi cebolla ya está más... bueno ya cambió de color, ahora sí le voy a echar Dejar que suelte el hervor y ahorita, bueno voy a también probar si está bien de sal Y ya después le voy a echar un poquito del caldito que sobró Que ya puse en la licuadora para que se limpie bien de lo que quedó así en las paredes del vaso Y ya, se lo voy a poner Y después ya al último yo le echo el pollo y otra vez dejo que suelte el hervor Y ya, después la apago Entonces ahorita les muestro eso Como verán ya está hirviendo y bueno yo probé y estaba bien de sal Y bueno a ver creí que por lo rojito que se veía estaba picoso Pero la verdad es que no Y aparte porque creo que me equivoqué de chiles, chipotles Los pedí, bueno más bien no los pedí Los agarré en escabeche y eran en adobo Pero no importa, no alteró el sabor Y bueno pues ya, ahora le voy a echar el caldito Según yo lo hice para limpiar aquí pero bueno ya no importa Y ahora sí le voy a echar No tiene que quedar tan aguadito porque pues son tostadas Y no queremos que se nos rompan Porque se nos aguaden Y la tinga debe de ser más como sequecita pero no tanto O bueno es que a veces me sale, a veces no Entonces bueno Y le voy a echar yo de una vez el pollo Para que ya suelte el hervor con el pollo Aquí la tinga ya está Se acompaña con lechuga, con crema, queso, frijoles, tostadas y salsa si tú quieres Mis pequeñas solo se sirvieron un pollo y le echaron un poco de lechuga Ellas solitas se lo prepararon, no quisieron que yo se los preparara Y bueno ahorita les enseño Bueno para esta comida que serán dedos de queso con pasta en crema Puse agua caliente con un chorrito de aceite, un pedacito de cebolla y un ajo Y puse estos macarrones, después escurrí pero yo ya no enjuagué Para que no se le quite el saborcito Y únicamente lo hice súper rápido, eché crema y un poquito de norzuiza Para los deditos de queso necesitamos harina de trigo, pan molido, huevos Yo ocuparé dos pero si necesitara más voy a agarrar otro Queso manchego o uno que se derrita En caso de que a mi no me alcanzara con queso manchego Iba a utilizar queso oaxaca y jamón de pavo también Vamos a utilizar o bueno el que ustedes prefieran Y también un chorrito de leche En este caso yo voy a utilizar deslactosada pero puede ser la que ustedes gusten Y empecé a batir los dos huevos Y le agregué un chorrito de leche Después en un recipiente, bueno en este caso en un plato yo puse el pan molido Y en otro un poquito más hondo puse la harina de trigo Y bueno yo deshice un poquito las bolitas que tenía Y ya después vamos a empezar Agarramos el jamón y yo corté mis rebanadas de queso a la mitad Para que se hiciera como una tirita Y enrollé Y así con todo nuestro jamón Yo estoy utilizando un cuarto Y de queso pedí más o menos también un cuarto Se me olvidó decirles que el queso ustedes pueden comprarlo en trozo Y hacerlo tiritas Y así sería un poquito más fácil Pero en mi caso yo me acomodo mejor en rebanadas Pero eso ya es al gusto de cada quien Pues yo ya terminé de hacer los que me salieron con un cuarto de jamón Salieron 16 piezas Este está un poco feito Este Porque pues bueno Estaba como roto el jamón Pero bueno Ahora va el siguiente paso Ok creo que así ven Primero vamos a pasar por el huevo Luego por la harina Y luego al último por el pan Y sería todo lo que se le hace Y ya después se fríen en aceite Hasta que queden crujientes ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues ya quedaron todos Y ahora nada más vamos a freírlos en aceite caliente Para que queden bien doraditos Yo hice agua de tuna Y una salsa con un jitomate Chile serrano Y cilantro Puse a hervir el jitomate y los chiles Y ya desinfecté el cilantro Y lo puse en la licuadora Y listo Esa sería la comida Lo primero que vamos a hacer para esta comida Va a ser poner un poco de aceite a calentar En el sartén O en donde lo vayamos a hacer Lo voy a hacer aquí Espero me quepa Y bueno Ahorita que se caliente Vamos a poner el bistec Y bueno pues ya que se calentó Yo ya enjuague un poquito mi carne Eso ya depende de cada quien Pero bueno yo si la enjuague un poquito Y ya la voy a poner acá ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y bueno, le pueden echar de una vez la sal y pimienta si quieren y si tienen, si no pues solamente con la sal. De este lado, espérame mi amor, de este lado ya piqué cebolla y jitomate. También pueden picar chile de su preferencia, pero, espérame mi amor, pero yo no le eché porque yo voy a compartir con mis bebés, entonces, bueno, mis hijas, pero yo no, pues yo no le voy a echar picante. Como había soltado su juguito de la carne y ahorita ya se consumió, entonces ahora sí le voy a echar el jitomate y la cebolla. Bueno, ya se lo puse y ya nada más esperamos un ratito a que el jitomate se ablande y ya este, también la cebollita cambie de color y ya, sería todo por esta comida. Bueno, aquí ya puse mi arroz. Después de que ya se quedó escurriendo media hora y lo vamos a tapar. Ya lo tapamos y vamos a dejar así hasta que empiece a hervir. Bueno, sí, a soltar el hervor y ya después la apagamos. O bueno, ahorita checo. De este lado estoy haciendo hot cakes de avena que mi peque quiso para desayunar. Ya tengo mi verdura picada, calabaza, zanahoria, cebolla y la cebollita cambray. No sé si sea lo mismo que cebollín, pero bueno, yo conseguí esa. Y bueno, yo no piqué toda la calabaza, me sobró una, piqué la más grande y piqué dos zanahorias. Y como media cebolla y solamente una y el rabito de la otra. Pero ya como ustedes vean, la mía va a ser de pollo. Entonces vamos a poner a cocinar nuestro, primero a sofreír nuestra cebolla. Bueno, empecé calentando aceite y puse primero la cebollita cambray o el cebollín. Les digo que no sé si es lo mismo, pero bueno, yo hice eso. Y ya después de un ratito puse la cebolla normal también. Y ya después puse la calabaza y la zanahoria para que se vaya ablandando. Yo agregué un poquito más de aceite porque sentía que no, pues necesitaba un poco más. Pero también ustedes háganlo como ustedes quieran. Yo les aconsejo que busquen videos antes porque la verdad, o sea, yo ya lo he hecho varias veces, pero no sé si mi receta sea la correcta. Yo me guié del video de Cocinando Corea. Y bueno, también ya después, se me había olvidado, le partí un huevo y lo cociné en el mismo sartén. Y ya cuando estuvo bien cocinado, lo revolví con la verdura. Y ahí lo dejé un ratito. Ya después de tiempo agregué la pechuga de pollo para que se vaya cocinando. Yo la enjuagué igual antes de echarla ahí. Y movía constantemente. Bueno, no constantemente. Movía de vez en cuando para que el pollo se fuera a cocinar bien. Ya después de un buen rato, eché nuestro arroz que ya debe de estar frío. Por eso yo lo hice desde muy temprano. Es blanco, sin sal ni nada. Simplemente así como les enseñé al principio. Y poco a poco iba agregando la salsa de soya al gusto. Yo le eché conforme se iba pintando. Y ya. Es todo. No lleva sal ni nada porque la salsa de soya ya es salada. Les digo que ustedes pueden guiarse de otros videos. Si no les gusta como lo preparo yo. Hay muchos videos. Y yo considero que el que mejor lo explica es el de Cocinando Corea. Y bueno, una disculpa porque ya no grabé como quedó al final. Únicamente les pongo una foto. Y yo puse un poquito de ajonjolí encima cuando serví. Y listo. Como paso número uno, puse a cocinar mi pechuga con un pedazo de cebolla, ajo y ahorita le pongo la sal. Hasta que se cocine. Únicamente voy a hacer media porque está grandecita y para que no sobre y se acabe el día de hoy. Ya deshebré mi pollo. Pues yo creo que sí salió bastantito. Les dije que era una media pechuga un poco grande. Y para el mole yo lo voy a hacer con este mole María. Mole Doña María. Que ya prácticamente está preparado. Creo. A ver. Bueno. Y ahorita les voy a enseñar. Yo le he hecho chocomil. Porque mi suegra me había dicho que ella le echaba así. Entonces lo preparo como ella me dijo. Bueno, como ella me enseñó. Y azúcar. Para no hacerlo tan picoso porque este pica un poquito. Entonces para quitarle ese picor y que sea un poco más dulce le pongo chocolate en polvo. Y azúcar. En esta ocasión yo tengo chocomil. Pero bueno. Y ahorita les enseño ese procedimiento. En un sartén que yo ya la había prendido. Eché la mitad del envase de mi mole Doña María. Como verán ya contiene un aceitito. Y solamente es cuestión de derretir esas bolitas de mole. Nos vamos a ayudar con el caldito con el que cocimos nuestra pechuga. Para ir ablandándolo sin dejar de moverla porque se nos puede quemar. Vamos a ir agregando caldito hasta que nosotros veamos que se deshicieron bien las bolitas. Se deshicieron bien las bolitas. Y ya. Después de eso yo bueno cambié de cuchara porque sentí que no podía moverle a gusto. Y después quité tantito del fuego para agregarle azúcar y chocolate que les dije. Eso es al gusto. Porque pues puede que no les guste tan dulce o puede que les guste más picocito. No sé. Entonces eso ustedes considérenlo y van probando. Y ya igual nunca dejamos de mover hasta que se deshaga bien y se integre todo. Es un ratito que ya ajustaron a como quieren que quede. Ya no debe de haber ningún grumito. Y ya se debe de ver un poco espeso pero no tan espeso. Y listo. Ya tienen su mole súper rápido. Y nos lo saben preparar como yo. Para ya servir necesitamos pasar nuestra tortilla en aceite. Así nada más a que... ¿Cómo se dice? O sea solo así rápido. Y después pasamos aquí al mole. Ya no lo calenté. Ya se enfrió. Ya pasó un ratito. Pero bueno lo embarramos bien bien. Del otro lado también. Y como ya se enfrió se hizo más sólido. Pero bueno. Con la consistencia calientita debe ser más fácil. Y luego ya el último. La doblamos y ponemos. Bueno la mía no la embarré bien. Pero eso se tiene que hacer. Ahorita les... Y ya que tenemos nuestras tortillas bañadas en el mole. Le ponemos encima pollito deshebrado. Crema. Queso. Yo utilicé queso panela que yo misma rallé. Y si quieren. Cebollita picada. Y si no. Así están deliciosas. Y bueno. Les doy las gracias por ver el video. Espero me dejen un like. Porque me esforcé demasiado haciendo este video. Recuerden que les doy la idea. Y si ustedes gustan seguir mi receta. Está perfecto. Y si no. No pasa nada. Yo solamente les doy una idea de. Qué es lo que pueden hacer en su menú. Muchas gracias por ver el video.